Bienvenidos a otro vídeo más de Genshin Impact un vídeo que espero que sea muy corto ven esos remolinos bueno más bien tornado este no se van a encontrar muchos alrededor de toda esta zona nueva la 3.4 y de diferente tamaño y unos muy chicos y hay otros muy grandes como estos vamos a llamarles de niveles más altos que la única manera de quitarlos va a ser con la lamparita gente ok la lamparita que está aquí esta que se llama lámpara mágica de lilúpar esta lámpara la obtenemos haciendo la misión de mundo principal conforme vayamos haciendo la misión vamos a ir recogiendo los fragmentos que van a ir mejorando van a ir mejorando aquí lo que es la lámpara nos van a dar ciertas habilidades es como la piedra que traíamos en la cima como todo ese tipo de artefactos que vamos mejorando mejorando en las zonas para acceder a otros niveles bueno esto es igual con esos fragmentos que nos vamos encontrando la misión principal de mundo vamos mejorando las habilidades de la lámpara ok la última del último fragmento se hace cuando completas la misión de las cinco piezas del tablero de los dioses que ya está aquí en el canal para que ustedes la hagan una vez que ya tienes todos los fragmentos incluyendo las de los de esa misión de las cinco piezas del tablero bueno ya nada más te acercas el remolino y listo gente se puede destruir ok estos remolinos grandes que ven pues son los de nivel más alto necesitas tener la lámpara al máximo me quitamos una plaquita y tenemos aquí pues un dentro oculus que lo voy a marcar recuerden que siempre les digo que los marquen de hecho esta marca yo la tengo aquí porque es la del torbellino gigante entonces esta es la única manera perdón ahora tenemos otro torbellino por acá allá está vamos a pasar que de hecho lo necesito para resolver un acertijo aquí de las piedras pero vamos a ir para allá a ver si lo podemos este romper porque hay veces que te quedas sin energía y ahí no podemos pasar y nos dice lilúpar no tiene energía y no sé qué no sale un texto no bueno pues la lámpara se cansa gente lo que se fijan no podemos pasar que tenemos que hacer gente si ustedes checan el mapa bueno aquí no sale en el mapa grande pero en el mini mapa ven acá arriba que hay como una especie de pues parecen como dos este dos ramas no así como que enredadas una con otra bueno entran aquí y está esto que está aquí esto sirve para cargar la lámpara ok una vez que cargan su lámpara ahora si no regresamos y ya debería poder romper el el torbellino ese mira se debería si no voy a quedar como un tonto aquí no pero nada debería de poder romperlo porque ya estamos cargados otra vez ya está vieron entonces ya puedo resolver aquí lo de las piedras entonces para esto es la lamparita que tenemos aquí en mascota o sea ya no ya no sólo es mascota como el sily ya no sirve no sirve para para algo para la exploración en esta parte del del mapa y lo que tienen que hacer es llevarla al nivel máximo entonces prioridad hacer eso recuerden es la misión de mundo que se llama la elegía de vilkis completa dura de cinco a seis horas gente están todos los videos aquí en el canal una vez que tú terminas eso tienes que hacer una misión de mundo donde obtienes otra pieza la quinta pieza de la ajedrez aquí está en el canal y por último ya con las cinco piezas cuando las colocas te salta una misión donde piense el último el último fragmento de la lámpara para mejorar a nivel máximo y ya ahí la vas a tener completa para poder pues quitar estos torbellinos gigantes ok recuerden que todo está ahí en el canal aquí en el canal perdón ahí pueden encontrarlo todo y si no pues déjenme un comentario si tienen una duda y ahí les respondo así que pues espero que sea sencillo gente nos vemos en el siguiente vídeo sobres y y y y y y